¡Buenas tardes! Bienvenidos una semana más a la sección protagonista de la semana. La sección en la que se elige al mejor jugador de la semana en fútbol y en baloncesto en el Colegio de la Asunción. Esta semana el afortunado ha sido Pablo Muñoz, jugador del Benjamín A, del equipo de cuarto de primaria de ANA, que tras el partido de esta semana contra los Olivos, en el que el equipo ganó por 10 goles a 2, Pablo con 3 goles se erigió en el protagonista. Muy buena, Pablo. Bueno, ¿qué nos puede decir de ese partido? Estuvo muy bien y estuvo en si verte porque metí 3 goles, di una asistencia y el partido terminó bien para nosotros. Bueno, tenemos aquí la representación gran parte del equipo, Benjamín, de esta temporada, porque en apenas 20 minutos el equipo tiene un partido muy complicado contra los Rosales, hoy martes. Bueno, ¿qué esperas de ese partido? Pues que ganemos. Esperemos que ganéis y aparte que hagáis un buen partido, ¿verdad? Bueno, la trayectoria del equipo de esta temporada está siendo realmente muy buena. Está líder de la Liga Federada, está líder de la Liga Escolar. Bueno, ¿qué esperáis conseguir esta temporada? Pues que dado segundo o primero, ganamos. Bueno, si puede ser ganar, pues mejor, ¿verdad? Bueno, Pablo es un jugador que se ha incorporado este año nuevo a la Asunción. Él es una excepción dentro de la Asunción, ya que no estudia en el colegio, fuera del colegio, pero ha venido este año a jugar la Liga Federada con nosotros. Bueno, ¿qué tal con el equipo, que es nuevo? Bien, ya conocí a algunos niños y estoy bien en ese equipo. ¿Y qué tal con la entrenadora? Bien, ya la conocí antes. Muy bien. Bueno, como Pablo es un jugador nuevo también, aprovechando que tenemos aquí al resto del equipo, vamos a preguntarle, por ejemplo, a Alberto Ferrer, que es otro de los jugadores que está este año también en la selección. Bueno, ¿qué tal con Pablo este año, que es nuevo? Muy bien, nos cae muy bien a todos, es muy buen compañero y esperamos que siga nuestro equipo todo el año. Más años, claro que sí. Bueno, también vamos a preguntarle a Anto, otro jugador que también está este año en la selección. Bueno, ¿qué aporta Pablo al equipo? ¿Y qué ha traído de nuevo Pablo al equipo? Y buen compañero, imagino, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues bueno, esperemos que nos haya una gran victoria esta tarde ante los Rosales y estaremos todos animando para aquí esta temporada a ver si se repite lo que hace dos años, el campeonato de Andalucía, ¿verdad? Sí. Sería un gran premio para el equipo. Bueno, pues nos despedimos una semana más con los protagonistas de la semana.